Españoles, españolas, personas de todo el mundo que ve en mi canal, este es el mensaje de final de 2021 de mi rinconcito musical. Buenas a todos, nada fuera de seriedad de la entrada, vamos a darle un poco de ánimo, como cada año vengo aquí a hacer el mensaje, claro, es que aquí los que sois de fuera, la mayoría sois de España de 12, pero los que sois de fuera, no sé si sabéis que aquí en España el rey hace un mensaje navideño y yo siempre he dicho que tengo mi propio mensaje navideño, que llevo haciendo muchos años en mi blog y después paso aquí. Así que toca hacer un poquito balance de este año 2021 y hoy es el día 31 de diciembre. Voy a ser un poquito diferente porque siempre he tirado más a lo personal, pero este año quiero que sea personal, obviamente contar un poco, un resumen de mi vida, que para eso estoy aquí, no de todo, obviamente, de todo no se puede hablar, pero también un poquito de hacer un poco balance del canal, del canal de YouTube. Vamos con lo personal, a contar un poco cómo ha sido este año 2021. Realmente ha sido complicado como para todos yo creo, no ha sido un año fácil, pues la pandemia sigue aquí, luego parecía que se iba, ahora está otra vez todo descontrolado. Entonces, pues bueno, personalmente esto yo creo que al final afecta a todo el mundo, a unos más, a otros menos. He tenido la suerte o desventaja de que no me toque monetariamente, es decir, no he tenido un negocio y se me ha ido el garete, de esa forma no me ha tocado, luego no he tenido este año 2021 que lamentar ninguna muerte de nadie por COVID a mi alrededor, ni realmente por, o sea, de mi familia más cercana sigo con todos. O sea, mis dos abuelos son fuerte y stronger, así que mi familia, pues bueno, pasa por momentos un poquito duros, no lo voy a ocultar, tengo a mi padre un poquito mal y sin embargo además hay que aclarar que este año se ha aumentado, ha aumentado, tengo un sobrino más, Nael, y nos dio pues pequeños sustos y nos sigue dando un pequeño susto, pero luego es un amor y yo sé que todo va a ir bien y va a ser maravilloso. Así que desde aquí a toda mi familia le mando un abrazo y un beso, sé que, pues no creo que vayan a ver el vídeo, alguna sí, espero que mis hermanas sí lo vean, pero bueno, a todos un beso enorme. Luego, pues también he tenido a mi lado, pues a mi pareja, mi novio, Mario, que bueno, hemos vivido muchas cosas juntos, hicimos ese viaje, hemos hecho varios viajes, este año hemos podido un poquito más y bueno, pues hemos visto series, hemos discutido, eh, discutido por tontadas de que si Lady Gaga por aquí, que si realicéis por allá, que si Eurovisión por allá, nuestras discusiones son de lo más tonto, pero oye, al fin y al cabo una relación es así, ya fuera de bromas, sabe que lo quiero mucho, me ayuda muchísimo, ya no en lo personal, que también, sino aquí en el canal, todas las miniaturas, todas las ideas que hace, las veces que ha venido al canal, así que, te quiero Mario, desde aquí te lo digo. Y luego, pues bueno, mis amigos, que no voy a ir puntualizando como siempre hacía, punto por punto, porque al final te dejas a alguien, pero así voy a hacer como grupos, eh, pues he tenido, pues como no, a mis amigos alfambrinos, que los he visto poco, pero bueno, hoy cerramos también juntos la noche vieja, así que, eh, muy contento de poder verlos, porque el año pasado no los pude ver. Mis amigos eurofans, eh, miles de preselecciones y miles de preselecciones que vendrán después, y a todos en general, a mis amigos de periodismo que tuvimos esa boda, eh, a todos, a los, a todos los tuiteros eurofans, a, a mis compañeros de programa, a, a todos, a todos, de verdad, daros por saludados, como digo, al final no quiero ir nombre por nombre como hacía, porque al final siempre te dejabas a alguien, y no, en mi corazóncito, todos. Y, y bueno, eso ha sido un poco mi vida, eh, tengo trabajo, eh, cosa que el año pasado terminé sin él, llevo desde mayo trabajando, eh, y para mí, eh, por una parte me siento muy orgulloso, porque, eh, he superado, no del todo, pero sí me he desenvuelto más en una tarea que yo tenía muy pendiente, que era la de conducir, llegué a un trabajo que tenía que conducir, y bueno, aunque quieras que no tengo ciertos todavía, eh, después de siete meses lo he dado todo. Así que me siento muy orgulloso por eso, por haberlo sacado adelante, eh, también, supongo que no lo verán, pero gracias a mis jefes, que me hacen el trabajo, eh, bueno, y primero por contratarme, y, eh, pero bueno, ha sido en esa parte un buen año, porque 2020 fue un desastre, y yo, pues, tenía muchas ganas, y bueno, pues eso, llevo desde, desde mayo, y estoy, estoy contento, un poco más estable, así que por esa parte, eh, me siento satisfecho. Y, y luego ya vamos a pasar a esa parte del otro trabajo, y es que, yo lo digo, y, y, y parece que me queje, y para nada, el canal de YouTube, eh, hablo de, del canal de YouTube porque es lo que concierne, pero también se puede llevar al programa de radio, eh, yo lo hago encantado, pero lleva un trabajo. Y el canal de YouTube también, entonces, yo no me quejo, lo hago porque quiero, porque me gusta, pero al final y a cabo, llevo un trabajo. Lo dije en Twitter, he contabilizado, y este es el vídeo número 168 de este año del canal. Así que, eh, ha sido arduo. También, desde marzo, eh, decidí, un poco, pues, que este trabajo lleve su recompensa, porque yo nunca monetizaba los vídeos. Ahora, supongo que los que seáis seguidores, eh, comprobaréis que desde marzo os sale algún que otro anuncio, pero creo que, que era el momento. Eh, como digo, eh, lleva un trabajo. Pensar ideas para el canal, grabar, editar, subir, hacer la miniatura, eh, la cajita de descripción. Todo. Lleva bastante tiempo. Por eso, cuando yo digo en redes, por favor, compartirlo, es un poco, porque no cuesta nada un retweet, un like, para que la gente lo siga viendo, y a mí me ayudáis mogollón. No es, ya os digo, no es porque llorar y, ay, quiero ser famoso. No, pero simplemente me gusta, aparte de que me pueda dar un poquito más de dinero o no, que eso es secundario, porque, ya os digo yo, que no se gana. Pero sí un poco porque, ya que gastas tiempo y llevas un trabajo, pues que llegue a la máxima posible de gente que le pueda interesar el tema. También un poco, eh, en los comentarios que dejáis, daros las gracias a todos que veis en los vídeos, me comentáis, etcétera. Aunque sí es cierto que, que en este año he ido, he ido notando como que siguen esos comentarios que, si vienes a hacer un top o una review, etcétera, solo quieren que esté su opinión tal cual. Y si no, es malo. Entonces, eso mal. Críticas, todas las que queráis, porque me parece sano para poder mejorar. Pero esa parte sigue ahí. Y nada, decir que voy a seguir continuando con este canal. Me divierte, me gusta, y os doy las gracias a todos por venir aquí. Y nada, pues no quiero que este vídeo sea muy largo. Desearos a todos un feliz 2022, que no me equivoco, porque luego al final siempre deseo el año anterior. Y nada, daros las gracias por estar aquí. A todos los que os he nombrado al principio, que hayáis estado conmigo, daros las gracias. No quiero dejarme a nadie, por eso, a todo mi alrededor, daros las gracias. Que os cuidéis mucho, y que hay canal de YouTube para rato. Pero, así que, nada más. Hasta aquí el vídeo mensaje de final de año de 2021. Nos vemos en 2022. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además en la cajita de descripción. Y como siempre digo, si os gusta alguna sección en concreto, tu cara me suena, Eurovision, etcétera. Darle a la campanita, porque así os avisará. Porque YouTube ahora ya va un poco como le da la gana. Así que si le dais a la campanita, no os perderéis. Nada más. Nosotros nos vemos el año que viene.